Pues muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el estado de SoloQ ahora mismo es bastante, bastante malo, lo venimos comentando desde hace varios vídeos, así como otros aspectos de League of Legends están mejorando cada día más y a un ritmo brutal y el juego cada vez gusta más a la gente, sí que es cierto que SoloQ atraviesa un momento complicado y no solo lo reclamamos los creadores de contenido, sino también a veces jugadores profesionales y este es el caso de Faker, que bueno, pues le ha ocurrido algo que definitivamente ha hecho que el juego de SoloQ, explotara probablemente como nunca antes había hecho, sí que es verdad que Faker ya ha tenido discrepancias con el estado de SoloQ en otros momentos, por ejemplo, en el año 2020 ganó la LCK prácticamente sin jugar SoloQ, de hecho tenía la cuenta en Diamante 1, lo cual es bajísimo para el nivel de Faker, simplemente no jugaba SoloQ porque consideraba que el estado no le permitía ni disfrutar de las partidas, ni estar o alcanzar o entrenar para un nivel máximo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, ¿qué es lo que ha pasado? Básicamente, estoy leyendo varios artículos que he recopilado, que pondré en la descripción, lo que ha ocurrido básicamente es, se ha encontrado una parte igualada y tenía un Atrox en su equipo en la línea del top, ¿vale? Y bueno, pues este Atrox comienza a sacrificarse intencionadamente, no trabajaba en equipo, no hacía absolutamente nada, todo el rato intentando rendirse e hinteando, ¿vale? O sea, una actitud tóxica por todos lados, ¿vale? Y bueno, pues básicamente expresó que es el tipo de persona que más odia este tipo de jugador, ¿no? Y enumeró, pues los problemas que estaba teniendo en la partida, todo esto que digo que no hacía, tal, no sé qué, bueno, a todos nos tocan trolls y demás, ¿vale? El tema es que te toque en alto de lo de Corea y que no sea sancionado y que te toque todas las partidas y tal Y finalmente dijo que denunciaría al jugador, ¿vale? Y hasta aquí todo bien, decir, bueno, le tocó un tóxico, le jodió la partida y lo reportó Cosa que hacemos todos en todos los momentos de las partidas, ¿vale? O sea, nada nuevo, ¿no? Pero aquí lo que ocurrió es que luego le dijeron en su chat, alguien le dijo que realmente el Atrox era un jugador profesional Era el top laner de Top Esports, ¿vale? Y que básicamente, o sea, la toxicidad había llegado hasta ese punto que un jugador profesional De la región de China recibe una cuenta en el server de Corea, como son profesionales encima les dan super cuentas Es decir, cuentas que ya tienen un MMR de alto elo, de tal manera que tardan muy poco en llegar a ese nivel O sea, nada más empezar a jugar y están jugando con los mejores para no tener, pues, que pasar por abusar de, pues, de jugadores de menos nivel y tal Lo cual tampoco me parece mal Y, bueno, pues se encuentran con esta situación, ¿no? Entonces, al parecer, pues varios jugadores chinos destrozaban de esta manera Habitualmente el ladder de Corea SoloQ y Faker llegó a decir que boicotearía jugar Ranked si se encuentra con otro jugador que jugara así ¿Vale? O sea, ya es un caso extremo donde hasta el propio Faker entraría en esa rueda de toxicidad Lo que siempre os digo de intentar evitar la toxicidad, tal Es que hay veces que no se puede, que dices ya, es que no puedo más, tío ¿Vale? Y, bueno, pues eso Lo que dice aquí es que claramente hay un problema en el ranking en este momento Y que prácticamente todos los profesionales que transmiten o que hacen directos Han declarado los problemas con el ladder y que está en la calidad más baja que jamás haya existido El estado de SoloQ, lo que venimos reclamando varios vídeos Lo que es raro, lo que nos resulta impactante es que hasta Faker, que es como un icono de que nunca se tiltea, nunca tal, ¿sabes? Pues hasta él ha explotado ya, ¿no? Y entonces ha dicho esto Claro, ¿qué pasa? Que al ser literalmente un top laner profesional ha tenido consecuencias, ¿no? Y entonces me voy aquí a otro artículo Donde hablan que el top laner se disculpa públicamente tras las declaraciones de Faker y de la LCK Porque, claro, la LCK, también la liga coreana, pues se mostró molesta con el estado del clasificatorio del ladder de su región, ¿no? Entonces, para empezar, Top Esports va a multarle con un mes de salario, ¿vale? Por incidir en conductas tóxicas, ¿vale? Porque al final somos ejemplos, o los jugadores profesionales, mejor dicho, perdón Son ejemplos para la comunidad del LoL, ¿vale? Y bajo ningún concepto pueden incurrir en conductas tóxicas, ¿vale? Bueno, pues en este caso, ya digo, hasta ellos Y Leo dice La toxicidad en League of Legends sigue siendo un asunto muy importante a tratar A pesar de los intentos por parte de Riot Games Son muchos los jugadores que siguen estropeando la experiencia de juego de sus compañeros Esto pasa en todos los servidores, incluyendo el coreano Es más, hace unas horas era el propio Faker El que era víctima de un jugador que decidió hintear su partida Entre otras cosas, tal y como he dicho, ¿vale? Lo peor de todo es que se trataba de un jugador profesional de League of Legends Top Laner sustituto de Top Esports Y fue encargado de arruinar la experiencia de juego del midlaner coreano En este momento llevaba Aatrox Y se dedicó a morir intencionadamente a no hacer caso a sus compañeros Ni advertirles de la presencia de su laner, entre otras cosas Según reveló el propio Faker, existe un grave problema con los profesionales chinos Que, o sea, ataca directamente al servidor de China Que juegan en la solo queue coreana para hintear a sus compañeros Y tal y como afirma el jugador de T1, o sea, Faker Es un problema que lleva dándose desde hace muchos años Y Riot Games todavía no lo ha solucionado O sea, entendemos que en el ladder, en plata, se pueda colar a alguien tóxico Porque existe la gente tóxica y ya está Pero en un alto elo donde eres un jugador profesional Que en el propio Riot te está dando una cuenta ¿Vale? Para que compitas al máximo nivel en un server que no es el tuyo Tú no puedes ser tóxico Es como si a mí Riot me viene, me da una cuenta de, pues yo que sé De Norteamérica, de TFT, por ejemplo Para que suba allí a Challenger Que bueno, ya la tengo, pero vamos Imagínate, o de Corea mismamente Me dan una cuenta de Corea para que suba a Challenger en TFT Igual que soy en Europa Y yo llego ahí y me dedico a insultar a la gente Y a grifearles las partidas Pues evidentemente Riot debería tomar medidas contra mí Debería decir Tú no vuelves a tener una cuenta en tu vida Te quito el League Partner Y lo que haga falta ¿Vale? Sobre todo si es una conducta que se lleva repitiendo en el paso de los años Entonces bueno, es algo bastante, bastante grave Sinceramente Y luego, esto ha tenido consecuencias también por parte del jugador de Kim Tian Que es el top leader sustituto El que inteó El Atrox troll este ¿Vale? Horas después de esto decidió disculparse públicamente por sus acciones tóxicas ¿Vale? Fue a través de su cuenta de Weibo Que debe ser como un Twitter pero coreano O algo así No sé bien O perdón, como chino Un Twitter chino Es que no sé bien cómo funcionan las redes sociales en China Sinceramente Ahí destacó que aceptaría cualquier castigo que quisieran imponerle Y a esto sumo que jugaría cada partida con total integridad Sin volver a arruinar la experiencia de sus compañeros Yo creo que esto es potenciado Evidentemente porque su club le ha dicho Oye macho, o haces esto o tenemos un problema muy grave ¿Sabes? O sea, el momento en que Faker y la LCK La liga entera Te dicen Oye bro, esto no puede ocurrir ¿Vale? Ahí es donde te cagas encima Y tú O cambias ya O se te acaba el chollo Eres un puto jugador profesional O sea, representas la élite de la comunidad No puede ser tóxico ¿Ok? Toxicidad de todas maneras Los que conozcáis históricamente el LOL Sabréis que en Alto Elo Ha habido siempre Y que jugadores profesionales Siempre Algunos han destacado O se han dado a conocer Por ser tóxicos En sus partidas de solo queue ¿Vale? O sea, que no es una novedad Que un jugador profesional Haga esto Sinceramente lo que pasa Es que quizá no uno De tanta relevancia Y contra Faker Y en el momento que Faker Decide exponerlo Ya ahí es como No te puedes librar de esto Riot, tomas medidas Topisport, tomas medidas LCK, hablas Todos los creadores de contenido Por supuesto En consecuencia, ¿no? No es lo mismo al final Pues eso Que Manu te diga Hay mucha toxicidad A que Faker en directo Cojan Le lentee Un top laner Del más alto nivel De un equipo profesional Y lo exponga No es lo mismo Evidentemente Así que esto va a ayudar A que todo Pues se afronte De una manera diferente Bueno, pues como decimos Se disculpó Y bueno, pues aquí tenemos Una captura de pantalla De su disculpa Y traducida y demás ¿Vale? Que dice que hizo algo Algo malo En el solo queue Durante las primeras Horas de la mañana Sinceramente esto me suena Un poco a excusa En plan de ¿Sabes? Eres igual de responsable En las primeras horas O tal, no sé En cualquier caso Dicen que Que el equipo y tal Que le educaron En este asunto Y que pues Siente mucho El error que ha cometido Y que como jugador profesional Debería ser consciente De esto Y mantener el entorno Del juego saludable Y que aceptará Cualquier castigo ¿Vale? Es básicamente La traducción De este comentario Desde Topisport También han hablado Sobre este tema Evidentemente Lo que han dejado claro Es que van a sancionar Al jugador Con un mes de salario Y que este castigo Llega con la relación A las normas Que proporciona La propia LPL O sea, literalmente Es que no puede ser tóxico ¿Vale? Directamente Y que veremos Que pase en el futuro Y si desde Riot Deciden abordar Este tipo de problemas Con otro carácter O han de seguir ocurriendo Casos del estilo Para que se tomen medias Una vez por todas Yo creo que Creo que el primer responsable De los jugadores Tiene que ser el club O sea, creo que aquí Simplemente se ha actuado Correctamente Pero que Que además Tienen que hacer Mucha presión O sea, tienen Tienen que prevenir Que esto ocurra Riot no puede evitar La toxicidad del LoL ¿Vale? O sea, simplemente Hay jugadores Que están Hay personas Que están en malos momentos De su vida Y se les va la olla Y pasan cosas tóxicas En situaciones comprometidas En juegos competitivos ¿Vale? Y eso va a ocurrir siempre Pues a lo mejor Este jugador Tiene un problema Personal Familiar De salud O lo que sea Y está Reventado de la cabeza ¿Vale? Entonces puede ser Que tienda a explotar Puede ser que le pase Yo no creo que este tío Sea un criminal O un asesino Simplemente es un tío Que por lo que sea En ese momento de su vida Se le ha ido a la olla ¿Vale? Entonces yo creo que es más A título preventivo O sea, los clubes Tienen que insistir Activamente En esto ¿Vale? Tienen que insistir en O sea, vas a jugar solo queue Acuérdate Ni se te ocurra esto Los coads O sea, estos equipos Trabajan con coads psicológicos No solamente trabajan con Pues coads posicional Coads técnico Staff Sino también staff psicológico Pues ese Tiene que trabajar En el mental de los jugadores ¿Vale? Y tiene que identificar A este tipo de jugadores Que se les puede ir la olla Y tiene que ayudarles ¿No? A que no se les vaya la olla Entonces yo creo que esto Es más una labor preventiva Por parte del entorno Del jugador En este caso Los clubes ¿Vale? Por supuesto Esto se puede hacer En alto elo Tú no puedes poner un psicólogo A los jugadores de ladder De plata De oro De bronce Con lo cual La toxicidad Va a seguir existiendo Pero desde luego Que un jugador profesional De este ejemplo Es terrible Es terrible ¿Por qué? Pues porque detrás de él Hay miles de personas Que harán lo mismo Y dirán Bueno Si Quintián lo ha hecho ¿Por qué no lo puedo hacer yo? ¿Sabes? O sea ¿Me van a sancionar a mí y a él no? ¿Por qué? ¿Por qué él es jugador profesional? Pues no ¿Sabes? No estará tan mal Simplemente Hay que trabajar en consecuencia Y yo creo que La manera de abordar esto De manera positiva Es la prevención No se puede erradicar La toxicidad Es completamente imposible Por lo que ya hemos comentado Pero simplemente A estos niveles Sí que tiene que haber Un equipo de prevención Detrás de cada jugador profesional Que además estos equipos Hacen inversiones millonarias En sus equipos Es decir Puedes permitírtelo Puedes permitírtelo Tener a un equipo Que trabaje el aspecto psicológico Y lo haga pues De la manera Más preventiva posible Así que nada Esto es el salseo Lo que ha pasado en general Con el solo queue Faker filteado Y esperemos que pase Cada vez lo menos posible Yo creo que después De que Faker lo exponga En público Por lo menos Todo lo que viene De la región de China Con super cuentas y tal No van a volver a incurrir En este tipo de actitudes Pero por supuesto Lo que más espero Es que sea un ejemplo Para todos vosotros Cuando tengáis ganas De cagaros en la puta madre De el mid laner Y suicidaros Para que se joda Que os aguantéis Y no lo hagáis ¿Vale? Porque eso lo único Que está haciendo Es perjudicaros a vosotros Además del resto De jugadores de la partida Pero sois vosotros Los primeros perdedores Sois vosotros Los primeros Que habéis perdido El mental Y sois vosotros Los primeros Que os estáis humillando A vosotros mismos ¿Vale? Entonces Simplemente Aprended de esto ¿Vale? Aprendamos todos juntos Y poco más Seguimos trabajando Espero que os haya gustado mucho Que os suscribáis Si así es Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!